Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán El embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne Dijo que hay 3.000 estadounidenses que viven en Michoacán Y que no han sido víctimas de delitos en esta entidad Lo que lo tiene tranquilo Así lo afirma un comunicado de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán Donde detalla una reunión del comisionado Alfredo Castillo Cervantes Con el diplomático norteamericano El comunicado señala que luego de destacar la decisión del presidente Enrique Peña Nieto Por atender la exigencia de los michoacanos quienes enfrentaban autoridades infiltradas Y al crimen organizado Interfiriendo en todos los sectores de la economía estatal El comisionado Alfredo Castillo señaló que a las acciones de seguridad Se suman obras y programas de desarrollo integral Por su parte, el embajador Wayne reconoció la reducción delincuencial y de violencia en Michoacán Felicitó al comisionado Alfredo Castillo por lo que se ha logrado en la entidad Y adelantó la posibilidad de apoyar las acciones de seguridad del Plan Michoacán Incorporándolas en la iniciativa Mérida para entrenamiento de policías y de jueces El comisionado Castillo destacó que durante este año han sido exportadas a Estados Unidos Casi 536 mil toneladas de diferentes productos agrícolas Como aguacate, mango y limón Con información de redacción, informa Cuasar TV